Hola buenas gente de Youtube y sean bienvenidos a este nuevo videito de Player Vieja Ahora con los lanzamientos que se nos vienen para el mes de Diciembre Último mes del año y también últimos jueguitos para el 2016 Que este año se nos vino cargado de muy buenos títulos para ambas consolas Y que también en este último mes no va a decepcionar Bueno y sin alargar más el intro, vamos a eso Muy bien amigos y empezamos el primero de Diciembre con The Dwarves En Playstation 4 y Xbox One Este es un juego de rol fantástico y combate táctico ambientado en la novela del mismo nombre Nos presentará un punto de vista único en la cultura enana Sus mecánicas de combate mezclarán acción y estrategia A partes iguales, enderezadas además con grandes opciones de personalización Y ahora nos vamos al 2 de Diciembre con Steep para Playstation 4 y Xbox One Steep es un juego de deportes extremos que nos trasladará a los Alpes Pudiendo alternar entre una cámara en primera y tercera persona Para librar todo tipo de pruebas en un mundo completamente abierto El juego está también orientado al multijugador Pudiendo competir al vuelo contra otros jugadores Contará con esquí, snowboard, traje aéreo y parapente Recuerden que aquí también en el canal se hizo un indirecto del juego en su fase beta Así que échenle una ojeada para ver qué tal es el juego Y ahora pasamos al 6 de Diciembre con Dead Rising 4 para Xbox One Este es el retorno de Frank West a Dead Rising con una aventura que intenta recuperar la esencia del original Con su mismo protagonista y en el mismo pueblo muchos años después Frank tendrá que vivir unas navidades salvajes rodeado de zombies por todas partes Cuenta con un cooperativo para 4 jugadores y la posibilidad de usar exoesqueletos como grandes novedades Sin duda será uno de los grandes juegos de este mes Y ahora pasamos al 7 de Diciembre con The Last Guardian para Playstation 4 Tras Ico y Shadow of the Colossus Este es el tercer juego del team Ico y su director Fumito Ueda No es una secuela de ninguno de los dos Pero mantiene su estilo mágico e imaginativo Llevándonos a un mundo de fantasía en el que nuestro protagonista Estará acompañado por una gigantesca criatura Trico que nos ayudará en nuestra aventura Convirtiéndose en un aliado con el que habrá que interactuar Para superar puzles y situaciones que nos encontraremos Sin duda este también será uno de los grandes títulos para el mes de Diciembre Y ahora pasamos al 12 de Diciembre con un juego cuyo título me cuesta demasiado decir Westerado Double Barlet No sé si lo dije bien o muy mal por favor correjanme aquí abajo en los comentarios Este juego es un homenaje a los Spaghetti Westerns Sobre los vaqueros con pasados oscuros Sus consecuencias y las ganas de cambiar de su futuro Cuando su familia es asesinada por un misterioso rival Nuestro protagonista se propuso tomar venganza Ahora tomamos el control de nuestro propio destino Y el de los demás Decidiendo a quien matamos y a quien no para elegir nuestra historia Y ahora pasamos al 20 de Diciembre con The Walking Dead A New Frontier Para Playstation 4 y Xbox One Esta es la tercera temporada de la historia narrativa de Telltale Games Basada en el universo de The Walking Dead El juego hará especial hincapié en la historia y la evolución y madurez de Clementine En un entorno apocalíptico A través de nuevos puntos de vista procedentes de los supervivientes Como Javier Que será vital en la tercera temporada Pues lo pasaremos a controlar como jugador En The Walking Dead tercera temporada Podemos proceder a encontrarnos con un perfil más realista de Clementine Una chica que ha tenido que crecer y sobrevivir en un mundo plagado de zombies Una vez más Las decisiones estarán a la orden del día Y lo que hayamos vivido en partidas anteriores Marcarán el avance narrativo de nuestra aventura Muy bien amigos Y eso ha sido todo para el videito de hoy De los lanzamientos que se nos vienen para el mes de Diciembre Y obviamente los videojuegos que más van a captar la atención de la mayoría de los gamers Van a ser The Last Guardian Que lo tendré aquí en el canal Ya no puedo esperar más para tenerlo Y Dead Rising 4 Y bueno no por ser el último mes del año Iba a venir flojitos en juegos Ya nos dimos cuenta de eso Y bueno aquí ahora si me despido Recordándoles que si les gustó el video como tal Y también les sirvió esta información Dejen su pulento like Y también se suscriban al canal Para seguir viendo contenido similar Y también debo agradecerle a todas esas personas Que se están metiendo en las transmisiones de videojuegos Que yo estoy haciendo Porque de verdad la paso muy bien con ustedes amigos Muy bien aquí ahora si me despido amigos Y nos estaríamos viendo para la próxima Chao